¡Suscríbete al canal! 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 de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Ni un vacío en mi corazón, margaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que daba por agua en un desierto. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Ni un vacío en mi corazón, margaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que daba por agua en un desierto. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. Si no fuera hoy tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Aleluya En este momento tengo la satisfacción y el honor de pedirle a Manuel Zelaya Que nos va a compartir algo en esta mañana Yo no sé si vas a pasar con tu esposa ahí Claro, que pasen juntos Es un honor para mí presentar a Manuel Recuerdo que cuando Manuel tenía 12 o 13 años Estuvimos juntos por ahí aprendiendo Después de salir creo que de la escuela dominical Así que es un honor tenerte aquí y presentarte Manuel La verdad que es un momento bastante emotivo Sobre todo por el lugar donde estamos Un lugar especial en el cual el Señor se ha manifestado tantas veces Durante estos casi 5 décadas Recuerdo ese primer campamento que se realizó aquí en 1977 Y en ese lugar vimos como Dios comenzó a fraguar muchas cosas Que iban a ser parte de la identidad de nuestra asociación Y de nuestra congregación Como Dios comenzó a llamar a jóvenes inexpertos Para que fuesen de bendición en la obra del Señor No solamente aquí en Honduras sino en otras tierras Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos dan La verdad que con Iris lo hablábamos Teníamos mucha ilusión de poder estar aquí De hecho incluso nos tuvimos que venir ayer tarde a Choluteca Con la ilusión que representa el estar aquí Aunque la familia quería que nos quedáramos allí Pero la verdad que queríamos disfrutar de este momento Ha sido muy emotivo ver los vídeos de testimonio Porque la vida en realidad es lo importante Dice la palabra del Señor Y yo te he puesto para que vayas y lleves frutos Y frutos que permanezcas Y esto es maravilloso realmente Aunque coincidimos con lo que han testificado Algunas personas que no han sido fácil Es un camino duro Duro, difícil de sobrellevar Momentos en los cuales tenemos ganas de tirar las guayas De eso hemos tenido mucho tiempo en abundancia De poder hacerlo Pero cuando vemos el fruto de Dios La obra de Dios Entonces esto realmente es algo maravilloso Y como dice la palabra del Señor En Segunda de Corintios Cuando dice que realmente Nuestro trabajo en el Señor No es en vano Amén Y hoy podemos decir Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Como introducía nuestro hermano Gustavo Y la verdad que ha sido un tiempo hermoso Peniel Es ese lugar De lucha De encuentro con Dios Es el lugar donde Japón Luchó con Dios Y luchó con los hombres Y pudo vencer Y esa es la idea Que los muchachos aquí puedan Tener ese encuentro con Dios Y después puedan tener su peniel particular Para que ellos puedan vencer El Señor un día Trató con mi vida en este lugar Me llamó Estuve sirviendo en el año 1981 Aquí en el Proyecto Victoria Sin saber Solamente fue Un tiempo en el cual le prometí Después de graduarme Le prometí un año De servicio al Señor Y yo no sabía Lo que el Señor tenía preparado para mí Y Peniel El trabajo en el Proyecto Victoria Fue una escuela Que el Señor estaba preparando Para posteriormente Servirle en España Juntamente con nuestro hermano Mario Fumero Y quiero decirles hermanos De verdad Aquí se ha tragoado todo Y el Señor no tiene límites El Señor va más allá Compartía con los hermanos Del Proyecto Victoria En San Pedro Sula Que el Señor no se conforma Con nada El Señor siempre va más allá Nosotros nos conformamos Pero Dios no Así que no te conformes Realmente con la situación Que estás viviendo Dios tiene más cosas para ti La palabra del Señor Dice el apóstol Pablo El que hurtaba No hurte más Sino trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Y esta es la obra maravillosa de Dios Transforma la vida Para después utilizar esas vidas En servicio de otros Muchas gracias De verdad Tanto Iris como yo Damos las gracias Por todas las atenciones Gracias por las camisas Tan maravillosas Que nos han dado Hay veces que Que la bendición Que supone para mí El haber recibido Esta camiseta Representa también El sacrificio para otros Rosita le llevaba Esta camiseta Al psicólogo Del proyecto Victoria De San Pedro Sula Pero no le quedó Así que yo me Yo me beneficie Así que No está aquí el psicólogo ¿Verdad? Estaba llorando No ha superado el momento Pero Pues el sacrificio Para él Pues representó Una bendición Para mí Porque me habían dado Otra camiseta Que tampoco me quedaban Así que Gracias al Señor De verdad hermano Por todo el cariño Que nos han dado En este tiempo Así que Felicidades Brigada de Amor Cristiano Por estos 48 años Han sido muy importantes De lucha De testimonio Y sigamos creciendo En la obra del Señor Nuestro trabajo No es en vano Merece la pena Servir al Señor Merece la pena El esfuerzo El sacrificio Aunque haya momentos El mismo apóstol Pablo Le decía a los gala Tasmetemos que haya trabajado En vano entre vosotros Hay veces que sentimos eso Pero luego Posteriormente Dice No es en vano No es en vano El esfuerzo El sacrificio Así que el Señor Les bendiga Y gracias por todo Un poquito más Una palabra Solo de agradecimiento Gracias por las atenciones Que han tenido con nosotros No lo habíamos planeado Tan bien así Y el Señor Tiene el control de todo Hemos disfrutado Con los hermanos Hemos disfrutado Con la familia Y nos vamos El día 9 A seguir allí Amén Oren por nosotros Por nuestra familia Están pendientes Están pendientes De ellos de todo Y este ha sido Como dije En brigada En el culto Hace un año diferente Así que Agradecimiento Solamente al Señor Amén Que Dios les bendiga Y sigan adelante Y enhorabuena Otro aplauso Por favor Amén Voy a pedirle también A una Pareja Que yo aprecio mucho Una pareja icónica De nuestra iglesia Y voy a pedirle a Ena Que pase Como encatada Del proyecto Vicar en San Pedro Sola Con su esposo Roberto Una linda pareja Un ejemplo Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Puedo sentir Agradecimiento Presencia de Dios Porque ni lo alto Ni lo bajo Nos puede separar Del amor de Dios Amén Claro Y yo Tantas Eventos Remembranzas En 1977 Recordaba A su noche Que venimos Y nos fijamos De esa época Y era increíble Era un reto Para todo En ese momento Pero nunca Creí ser Incluida En la agenda De Dios Y mi familia Para trabajar Directamente Con el proyecto Victoria Es una honra Es un honor Y gracias a Dios Por Mario Y por las personas Que tomaron La decisión Para que Estuviéramos Al frente Esta no es la obra De dos manos Necesitamos Muchas manos Y hoy Yo te hago El reto ¿Qué estás Haciendo Tú? ¿Estás muy En confort? ¿Estás haciendo Lo mínimo? ¿Qué estás haciendo? Dios Está necesitando Obreros Y no necesitas Que el venido Te encadene No necesitas Que Dios Te mande Tsunami Para poder Obedecer Al Señor Y estoy segura Que en el proyecto Victoria Así como han salido Al exterior Y han salido Empresarios Y hombres Que se han mantenido Firmen Así seguirá Siendo Porque estamos En las manos Del maestro No estamos En cualquier De la otra Hay tsunamis Que nosotros Nos provocamos Y hay otros Que Dios Los provoca Porque Él quiere Más Y más De nosotros Así que Usted Puede volverse Un intercesor Por estas vidas Por estos jóvenes Hemos visto La mano Del Señor Gente atormentada Por los demonios Pero también Los hijos De Dios Muchas veces Con el espíritu De temor El enemigo Los tiene Ahí encerrados Pero Dios Nos ha dado Libertad Así que Yo le alejo Y con el nombre Siempre está Ahí Mis hijos Danielito Que es el niño Y Ayer Estaba Patricia Y nosotros Decían Mande fotos Mande fotos Y ayer Tuvimos Una vejiria Y terminamos Entre doce Una de la De la mañana Yo dije No me voy a poder Levantar Mañana Pero es El que da Las fuerzas Así que yo Invito A que ustedes Se renueven El espíritu Que haría Jesús En su lugar Y el reto Es Que está Haciendo usted Por los niños Por los chicos Del proyecto Ellos son Los evangelistas Ellos son Los futuros Líderes Del proyecto Victoria Quien irá Y Dios Se está llamando Porque el espíritu De Dios Se quiere mover En usted En libertad No es por tantos Libros Que nos hemos Leído Es Que ve el mundo En la vida Suya Está viendo Jesús O está viendo Otra cosa Así que para nosotros Y yo le voy a decir A los líderes No están todos De San Pedro Sula Por favor Pueden ponerse de pie Este es un trabajo En equipo No es fácil El psicólogo De terapia José No está Martín Donde está Que nos ayuda En una cocina Así que Dios es bueno Y aunque somos pocos Dios Dios está Haciendo Y Chicos Párense Creo que La gloria Es del Señor Y solo Él le da la fuerza Para cada día Que Jesús Jesús Resucite Es un hombre Nuevo Estamos en Victoria Que lindo Que lindo es estar acá Hermanos Nos encanta Pueden sentarse Hermanos Nos encanta Estar acá Y ver La dinámica Con que trabajan Aquí en el proyecto Victoria Yo admiro Al reverendo Pumero ¿Cuántos lo admiran? Porque lo que haces Es un trabajo Que sabe Que Dios Lo ha demandado Por eso Yo les hablaba El domingo pasado En la iglesia Y les decía Que tenemos que Identificarnos Además Que cuando nosotros Venimos Aceptamos a Jesús Como Señor Y Salvador De nuestra vida Nos identificamos Como cristianos Pero debemos aprender También de lo que Hacía Santiago Santiago Se identificaba Dice el capítulo 1 Versículo 1 Santiago se presenta Se identifica Y dice Santiago Siervo de Dios Y del Señor Jesucristo Nosotros tenemos Que identificarnos También cuando Venimos al Señor Como cristianos Siervos de Dios Y del Señor Jesucristo Y así hacemos El trabajo Que Dios nos ha encomendado Él dice Que Nosotros no elegimos A Dios Sino que Él nos eligió A nosotros Y nos ha puesto Para que vayamos Donde estemos Ya sea En la casa En la iglesia En el proyecto Donde estemos Y dice Que vuestro fruto Permanezca Así que Aprendeamos De Santiago También Somos cristianos Siervos de Dios Y del Señor Jesucristo Que Dios los bendiga Mis hermanos A todos ¡Aplausos! 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 Que toda la gente pueda leer ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que toda la gente pueda ver, que desde el camino al cielo Queremos a Cristo compasar, con un desastar que lleva al sal Que toda la gente pueda ver, que desde el camino al cielo Queremos ver, queremos ver, a Cristo Cristo compone Queremos ver, queremos ver, a Cristo Cristo compone ¡Gloria a Dios! Queremos a Cristo proclamar, con un desastar que lleva al sal Que toda la gente pueda ver, que desde el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar, con un desastar que lleva al sal Que toda la gente pueda ver, que desde el camino al cielo Queremos ver, queremos ver, a Cristo Cristo compone Queremos ver, queremos ver, a Cristo Cristo compone ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!